1.400 metros, todos alineados, momentos apenas para la partida. Ahora sí, partida, largada muy pareja, está tratando Fray Lorenzo por la parte interior de tomar la punta, las añiladoras de lo propio con Super Nono y entre los dos viene M.M. a pelear por el primer lugar, dominando Fray Lorenzo con M.M. al costado. En el tercero corre Super Nono, a la par de este anda, añiladoro de 1.5, en el quinto lugar por dentro se está moviendo el número 9, Milton Barra. El sexto lugar es para el Defrua, después está avanzando King Star a 5 largos por la parte exterior. Seguidamente Kevin Young con Ray Champ que acciona junto al riel. En el penúltimo lugar anda el número 10, Spirit, y se quedó último Champlain Gold a 8 largos. Recorren los primeros 500 metros, hay fuerte pelea con M.M. dominando ligeramente. Insiste por la parte interior el número 9, Milton Barra. Mientras tanto se lanza King Star por la parte exterior y también insiste el Defrua. Quinto corre Super Nono, ahora pasó al cuarto lugar, abandona Milton Barra. Mientras tanto está tratando también de progresar Ray Champ por la parte interior de la pista. Los primeros 400 en 24, 3 y 48 con 15 para la media milla. Entran ya al derecho, ataca por el centro de la cancha, Fray Lorenzo y toma la punta. Se lanza por la parte central, M.M. y también corre mucho el Defrua contra el puntero. En la mitad de la recta, Fray Lorenzo domina el Defrua. Ataca por la parte exterior, 150 para el final. Fray Lorenzo adelante, el Defrua alcanzando, el Defrua pasando a liquidar la competencia. Dominó en 8, el Defrua, segundo Fray Lorenzo, tercero Spirit, cuarto M.M., quinto Super Nono. Después, Sañila de Oro, Gray Champ, más atrás Champlain, Gold King Star, penúltimo Kevin John, último Milton Barra. Victoria para el ejemplar, el Defrua con más de 540 kilos. Se impone el hijo de...